A conversar ahora con la arquitecta Soledad Álvarez, con quien también vamos a dialogar sobre estos temas de patrimonio. Quisiéramos pedirle a usted, arquitecta, una breve síntesis sobre el urbanismo arquitectónico de Girón, el irrespeto a los bienes patrimoniales inventariados y también la conveniencia de volver a la utilización, los materiales tradicionales en la construcción como son el adobe, el tapial, bajareque, teja, madera, piso de ladrillo y otros. Arquitecta, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, realmente el tema en el que me ha tocado un poquito hacer un poco de historia, pues debo manifestar y empiezo diciendo de que durante muchísimos años Girón, podíamos nosotros observar desde cuando yo era niña, he visto que Girón realmente no tenía mayor influencia en el crecimiento de la ciudad en sí. Si bien es cierto, nosotros recordamos de que era alrededor del parque, la iglesia, unas cuantas cuadras a la redonda y por ejemplo acá en los puentes de ahí, para lo que es Pambadelo hoy en día, no crecía la ciudad. Alguna vez hasta creo que se hacían comentarios de que por qué se hicieron tantos puentes y si no era necesario. Pero realmente mientras va avanzando, pasan los años y vemos que a partir de los años de 1970 empieza la gente a migrar hacia el exterior. Empezaban, primeramente se iba un flujo de gente hacia Venezuela y el Canadá. Posteriormente a eso empieza a ir la gente a los Estados Unidos, a España, motivo por el cual con las remesas que ellos empezaron a enviar, pues vemos que el crecimiento de la ciudad empieza hacia los diferentes lugares, como en dirección exactamente del sector de Pambadelo, que es la mayor parte del crecimiento de la ciudad en lo que es la trama vial mismo. Con una, digamos, con algo de que realmente una tristeza de ver que es lleno de casas, pero no de habitantes, porque la mayoría de los dueños de las viviendas están en el exterior. Realmente son casas nuevas, modernas, que prácticamente están deshabitadas, porque tampoco quieren la mayoría de las personas rentar, porque más bien destruyen el patrimonio de cada persona. También vamos viendo lo que va incidiendo la ideología de las personas que están fuera del país. Ellos tienen otra mentalidad, ven la tipología de las viviendas del exterior realmente, y ellos quieren que se implante ese tipo de vivienda aquí en nuestro cantón. Entonces hemos visto que ellos vienen con las ideas que quieren hacer casas de dos, tres pisos, la tipología de las ventanas, de las cubiertas en sí, la forma de las casas. Entonces, si bien es cierto, yo como profesional he recibido las sugerencias de ellos, porque a veces nosotros queremos sugerir qué es lo que debemos, cómo debemos hacer, cómo debemos plantear, cuáles son las normativas que el municipio a nosotros nos pone para poder hacer la tipología de vivienda, pero, o sea, ellos quieren imponerse y dicen, no, eso es mío y es mi dinero, yo quiero hacer como yo quiero. Entonces se presta un poco de resistencia para nosotros poder hacer cumplir la ordenanza y las leyes aquí en nuestro cantón, lo que ha incidido bastante realmente. Y a partir del año 2006, cuando Girón fue declarado Patrimonio Cultural, realmente es un orgullo grande para mi persona y para todos los gironenses de que seamos Patrimonio Cultural de la Nación. Pero habíamos analizado en días anteriores nomás que realmente se inició con 180 casas patrimoniales, de las cuales hoy en día ya estamos solo con 140. ¿Eso es un dato ya oficial? Bueno, exactamente oficial no, pero bien certero de lo que uno ha podido hacer un análisis profundo. Realmente nosotros queremos, o sea, frenar los técnicos, los profesionales, porque queremos concientizar a las personas, pero es bastante difícil y vamos viendo de que el transcurso del tiempo, más o menos un promedio de tres a cuatro casas son derrocadas al año. Entonces yo manifestaba de que realmente si es que vamos a ese ritmo, o sea, en poco tiempo, en cuántos años más nos quedaría para nosotros poder ostentar este título que hoy tenemos. Porque realmente si es que ya no disponemos después de las casas inventariadas, ¿de qué patrimonio estamos hablando? Al menos de lo que es la edificación misma. Ahora con la destrucción de estos bienes patrimoniales, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué simplemente se destruyó, se perdió y aquí no ha pasado nada? Bueno, realmente es algo bastante difícil el poder controlar y ir en contra de las ideas de las personas. El ente regulador y el que tiene la normativa y el que tiene el poder de sancionar, de regir esto es la municipalidad, por un lado. Por otro lado creo que los colegas y mi persona, los que estamos al frente de la construcción mismo de las casas, de planificar, debemos nosotros, o sea, concientizar a la gente. Pero nos topamos con un dato curioso de que a veces vienen donde nosotros y nos ponen, nos imponen, queremos así, queremos así, asado, cocinado, nos traen fotos, queremos esta casa. Generalmente de las mansiones que hay allá en los Estados Unidos, en España, y ellos quieren esa casa, se les ha sugerido de que el espacio no les da o que no hay cómo, o que está en el centro cantonal, no hay cómo hacer eso. Pero ellos dicen, bueno, si es que usted no quiere, entonces me voy donde otro profesional porque otro sí me ayuda, porque otro sí me da haciendo. Y entonces, al menos en mi caso, he perdido trabajo, he dicho, si es que hay alguien que le pueda ir en contra del patrimonio, entonces vaya, porque realmente yo no puedo. Yo pienso que un poco más la municipalidad, o sea, debería tomar el caso muy de cerca, cada caso, digamos, puntualmente, y darle la mayor importancia. Yo manifestaba también de que cuando uno va a sacar una línea de fábrica en la municipalidad, ahí ya se dan cuenta de que si estamos yendo a intervenir una casa patrimonial. Entonces, ellos deberían estar un poco más alerta y realmente cuando uno presenta el proyecto, el anteproyecto que es primeramente, se reúne la Comisión de Patrimonio del Municipio, conjuntamente con los técnicos municipales. Pero yo creo que en esa reunión deberíamos estar presentes también el técnico que está proponiendo la planificación y el dueño del bien patrimonial, para ahí hacerle entender al dueño de que realmente qué es lo que él tiene, el tesoro que tiene en sus manos, y darle sugerencias, ayudarle, o sea, de alguna manera sugerirle qué es lo que él puede hacer, porque la mayoría quieren es botar lo viejo, hacer nuevo para tener ellos sus tiendas, sus negocios, y no se dan cuenta que realmente una casa patrimonial bien restaurada, o sea, es mejor que cualquier cosa nueva, y va a ser hasta para algún negocio, para algún hotel, alguna casa de recepciones, todo es más apetecido por las personas que tener un local moderno. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que todos debemos poner un granito de arena para concientizar a la gente, y dar no solamente charlas, como llega la fecha de celebrar un año más del patrimonio, entonces es ahí cuando dan una charla que ni siquiera convocan a toda la gente. El día domingo hubo una charla que se nos invitó, pero qué pena, qué vergüenza, por otro lado, que hubieron contadas con los técnicos de la municipalidad, con concejales, hubieron ocho personas, no había más. Entonces, ¿cómo se desperdicia cuando ahí debió haber estado realmente los dueños de las casas patrimoniales? O sea, todos ellos. No sé cómo realmente podríamos llegar a un estudio más a fondo de cómo concientizar a la gente para poder preservar lo que hoy tenemos. Doctor Milton, es así de sencillo como suele ocurrir, pago una multa que económicamente es muy poco, pero a la final voy a construir, edificar de la forma que yo quiero, destruyendo los bienes patrimoniales que están inventariados y que en suma son los que dieron este título para Girón. Yo había dicho, mi querido Eloy, que la gente, todos los ciudadanos y los ciudadanos debemos empoderarnos del valor cultural que tenemos. Obviamente dentro de eso se involucran los propietarios de los bienes patrimoniales. Ellos son los que particularmente deben estar invoidos bajo la convicción de la necesidad de preservar eso. Sin embargo, le he escuchado a la arquitecta Álvarez yo, que en otras palabras, la gente hace lo que se les viene en gana. Es decir, yo tengo el dinero, yo soy el propietario de esto, y lo quiero y lo voy a hacer de esta manera. La ley es de aplicación general. De suerte que lo que pretende un particular ir, reine con la ley, no es posible que lo haga. No sé si las penas que se imponen por estas infracciones solo sean económicas. Yo tengo entendido que es la demolición, etcétera, y no solamente es el municipio de Girón el que controla las edificaciones patrimoniales, sino también el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De suerte que debería ser necesario una actividad, una actitud concatenada de estos organismos para preservar el patrimonio. No es a la voluntad de las personas, es la imposición de la ley. La ley me obliga a respetar eso. Si no fuera posible que conciencialmente respetemos, pues habrá que hacer respetar la ley para que ésta se imponga frente al interés particular. ¿Es factible, es posible de que algún inmueble que fue derribado con proyección de hacer algo distinto a lo que originalmente lo es, se vuelva a decir que tiene que hacerlo tal como era, utilizando los materiales tradicionales como son, o eso no es posible? Hay una corriente, para mí equivocada, de personas que se contraponen al patrimonio cultural, porque sostienen que es retardatario al progreso de los pueblos. Y dicen, por ejemplo, cómo es posible que en un espacio físico haya un inmueble patrimonial que no sirve para mayor cosa, cuando en ese espacio físico puede estar, por ejemplo, un hotel, o un edificio urbanístico, arquitectónico, en fin. Hay gente, como le digo, corrientes que se oponen a esto de la conservación del patrimonio. Ahora me he equivocado, porque la identidad de los pueblos está precisamente en estos ejemplos de cultura. Y si es que se va a ir respetando el patrimonio, se va perdiendo la identidad de los pueblos. De suerte que o cumple la ley o se va a preso. ¿Es posible la restitución mediante esto, arquitecta? Realmente todo es posible, Eloy, pero realmente es lo que impide, digamos, de que por más que el municipio, el Instituto de Patrimonio Cultural le obligue, o sea, yo no sé de qué manera le puede obligar, porque el señor es el que tiene el dinero y el que va a hacer. Porque si el municipio fuera el que fuera a dar el dinero todo y volver a hacer la casa como era antes, se hiciera. Pero ellos con votar en fin de semana la casa, ¿quién? El municipio no existe dinero para hacer obras que son comunitarias, peor para poder coger y restaurar una casa, que sabemos de antemano que es valiosísimo, o sea, cuesta mucho dinero restaurarle a una casa y volver a hacer con los materiales que era originalmente. No por el valor, porque podemos decir un adobe no cuesta mucho, es hecho de tierra. Ocupa bastante espacio, lo que un ladrillo, ocupamos unos seis ladrillos por un solo adobe. Hacemos, como decíamos antes de bajareque, es carrizo con lodo, el piso de ladrillo, y en sí estos materiales de tapial, que es la piedra, o sea, son como materiales mismos, vemos barato, pero lo que es carísimo es la mano de obra, porque coge, usted no tiene idea el tiempo que abarca el hacer una obra de esas, entonces es la mano de obra lo que se encarece. Y de ahí realmente, si quisiéramos hoy en día las personas que, como dice el doctor, los que valoramos, los que nos gusta tener algo patrimonial, imagínese tener un cielo raso solo de carrizo o alguna cosa como antes, es realmente un lujo. Muchos piensan diferente y piensan que modernización es coger, deshacernos de lo antiguo, de lo viejo, en nuestro caso de las casas viejas, botar y hacer unos edificios nuevos de ladrillo, de cemento, losas, de todos los materiales modernos que existen hoy en día, pero realmente el verdadero lujo es tener algo que han sido de nuestros antepasados, que nos han dejado como herencia y que nosotros deberíamos y debemos preservar para el conocimiento de nuestras próximas generaciones, porque cuando ellos vengan realmente ya no van a saber cómo han vivido, cómo eran los materiales, cómo eran las casitas de nuestros antepasados. Bueno, en conclusión podríamos decir que el patrimonio, o los de Girón, en estos nueve años se han perdido unas 40 edificaciones. Y algo habrá que hacer al respecto. Porque si no resultaría un fatalismo, el que estamos solo en proceso de extinición y no de conservación. Como usted dice, algo habrá que hacer, las leyes existen. Lo que se necesita es la voluntad política de hacerlas cumplir. Porque cada particular mira las cosas desde el ángulo de su interés particular. Pero el municipio, las autoridades lo tienen que mirar desde el punto de vista del interés colectivo. De consecuencia no se puede imponer el interés particular privado o sobre los intereses de la comunidad, los intereses colectivos. Bien, vamos a agradecer a la arquitecta Soledad Álvarez por lo que nos ha manifestado con respecto a las viviendas, a los inmuebles patrimoniales. ¿Algo más que acotar, arquitecta? Bueno, únicamente hacer un llamado a toda la ciudadanía jironesa, a todos los medios, a las instituciones, que realmente veamos lo positivo que es conservar lo que es el patrimonio que nosotros tenemos y realmente entre todos unirnos y ayudar a incentivar a las personas que poseen estos bienes para poder mantener nuestro patrimonio y seguir siendo orgullosamente, tener patrimonio cultural de la nación. El agradecimiento a la arquitecta Soledad Álvarez.